Bueno, ya estamos llegando a los últimos momentos para que se proceda a la entrada de la Cruz de Mayo de las hermanas religiosas de Madre Inmaculada. El primer plano, donde nuestro cabra nos sirve la Cruz Parroquial, los costaleros ya que vienen de vuelta y nosotros cogiendo este ángulo perfecto, donde los niños y niñas del colegio van entrando para después terminar en esa fiesta de convivencia que va a tener este colegio. Tarde sevilladísima, vemos los naranjos en flor a la derecha y el paso avanzando tranquilamente. La penúltima chicotada antes de llegar a la puerta de entrada. Bueno, ahí queda el martillazo, el penúltimo martillazo, antes de entrar directamente a lo que va a ser su sitio de llegada.